Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Hoy os traemos esto. ¿Qué es esto? ¿Un cuchillo jamonero? ¿Qué es esto? Un aspirador de mano. ¿Un aspirador de mano? ¿Ya abrimos uno? Ya hicimos uno de un modelo que era muy económico, una oferta. El problema es que se queda muy justo de potencia. Sí, tenía potencia para pasar migas y cosas en la mesa y está muy bien. Pero tú querías algo para el coche y eso está bien para pasar alguna cosa así, pero se queda un poco eso. Tú querías más potencia. Hombre, los aspiradores estos de mano no suelen tener... los pequeños digo, los que ya son más grandes. Estamos hablando de los chiquitines. Este como veis ahí está puesto en su base. Este es el Honeytour H206. Esa marca espectacular. Y es muy bueno. De hecho, es el modelo de mayor potencia que se ha hecho nunca de este tamaño. ¿Ah sí? ¿Y valoraciones? ¿Dónde las has comprado? Las valoraciones son muy buenas. ¿Dónde las has comprado en Amazon? En Amazon. Ah, vale. Entonces, costaba 100 euros, 99,99. Ponían y con Amazon Prime y todo esto y había un descuento de 20 euros, con lo cual se quedan 79,99 en 80. 80 euros prácticamente. ¿80 euros? El problema es que ahora no hay stock. Ya. Se han quedado sin stock, pero no, no. Las críticas son muy buenas. Tiene casi las 5 estrellas, 273 valoraciones. Sí, vamos, que es una cosa que se compra mucho. Y hay que decir que tiene 18.000 pascales de potencia. O sea, tiene dos modos. Tiene dos modos, lo voy a decir aquí, que son varias. Es decir, tiene aspiración ciclónica de dos velocidades. VAT, un modo es de 10.000 pascales y el otro, la potencia máxima de 18.000. Bueno, dice, modo de ahorro de energía, potencia de succión, mejor dicho, dice 12 pascales. Esto, 12 pascales, 12 kilopascales. O sea, 12.000. 12.000. 12.000 pascales. O sea, que al parecer tiene dos modos. Es que, sí, es que aquí decía, no lo había estado bien. Son dos modos. El modo de ahorro de energía, que son 12.000, o 12 kilopascales, que es lo mismo. Y el modo de succión fuerte, que es 18.000. ¿Para qué es el de 12.000? Pues, por ejemplo, bueno, dice, confeti, arena para gatos, pan rallado, etcétera, con facilidad. Y el modo de más fuerte, pues para una limpieza profunda de sofás, colchones, etcétera, ¿no? Bueno, son muchas características. Tampoco voy a entrar en más detalles, pero también cabe destacar que tiene filtro EPA. Ah, tiene filtro EPA. Tiene filtro EPA y 200 vatios. Es un poco lo que... Esto es para aspirar el coronavirus, ¿no? Te sientas en una terraza, vas pasando el aspirador por el aire y limpias el aire. Y luego, pues así, ya lo he dicho, ¿no? Pero características geniales. Aspiración ciclónica de dos velocidades. Tecnología de motor digital avanzada de 200 vatios, que ya hemos dicho. Sistema de filtración cuádruple. Efecto de filtración en 12 niveles. Empuje de descarga de 45 grados. El ruido que hace es de 65 decibelios. Bajo nivel de ruido. Bueno. Lo vamos a ver ahora. Y la base de carga es USB tipo C. USB tipo C. Carga rápida. Aquí podéis ver la base de carga. Que va todo puesto ahí con sus accesorios. Y luego, pues... Accesorios. Aproximadamente, dice... Tiene una batería de 3000 mAh. Que más o menos la carga completa que tiene que estar es de 3-4 horas. 3-4 horas. Y proporciona una autonomía de unos 10-20 minutos. Claro, eso va en función del modo que pongas. Y el más potente, menos... Sí, 10 minutos, el más potente, ¿no? Pues me imagino. Sí, para limpiar así... Me imagino. Y bueno, es más o menos... Más o menos eso. Vale. Tiene accesorios que vamos a ver ahora. Sí, viene presentado en un maletín muy chulo. Aquí podéis... Sí, mira, puedes enseñar lo de los accesorios, ya que eso... Sí, está en un lado, en un lado. Ah, está en un lado. Sí, mira, eso enseñarlo luego. Primero lo de los accesorios. Están ahí. Que vienen en inglés. A ver, está en un lado. Si no es este, es el otro. Si no es este, es el otro. Ahí está. Bueno, ahí pues trae el propio aspirador, un cepillo retráctil dos en uno, cepillo de limpieza, la base de carga, cable de USB-C1 y ya está. Más o menos creo que... Y un adaptador pone. Sí, no, claro. Eso es lo que pone. La base será eso. Y aquí para que veáis, pues diferentes... Vamos, para lo que está especializado, que es el polvo. ¿Pelo? ¿Qué es esto? Bueno, el filtro, por supuesto, que es lavable. Bueno, galletas, comida de perros, la de gatos no. Y granos de café y cosas así. El filtro este, el filtro EPA, es lavable, por supuesto. Esto que es semillas, ¿no? Algo así. Ah, es que no se ve. Espera. Que digo, que este es el filtro. El filtro EPA. Ahora lo enseñamos. El filtro EPA es lavable, reutilizable, por supuesto. ¿Cuántas veces? Yo que sé. Espera. Y, bueno... Puede filtrar eficazmente el polvo fino de tan solo 0,3 micrones y lograr una tasa de filtración del 99,97%. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Que es lo que queremos ver todos. Lo primero había que decir las características. Sí, sí, claro. El maletín no tiene fin. Ahí está. Yo no sé si funcionará o igual hay que cargarlo, claro. Ya, ya. Yo me imagino que habrá que cargarlo. Igual tiene algo de batería. Si tiene algo de batería para hacer una pequeña prueba, pues... Lo primero, instrucciones. Ah, mire. Ahí está, toma. Trae aquí un... ¿Las has probado o no, no? Lo que voy a probar. Vale, tenemos aquí una especie de... Es la base. La base. El monstruo del aspirador. Y aquí me imagino que vendrá una cajita de cartón que... A ver lo que trae. Luego ya queda vacío esto, ¿eh? Lo quitamos para que no nos moleste. Así. Huele que tira la caja de cartón. Vale, vamos a sacar esto. Viene en inglés. Aquí tenemos la base. En francés. En italiano. En alemán y en español. Ah, sí, mira. Estaba buscando español. Te puede enseñar un poco en español. Mira, es de agradecer que viene en español. Las instrucciones. Este es. Qué guapo está, ¿no? Sí, sí, parece un arma del Mass Effect. Esto... Esto está chulo. ¿Esto qué es? Fíjate cómo es por el frente. ¿Has visto? Ah, bueno, el peso no hemos dicho. Ah, no, el frente será este, ¿no? Claro, el frente es este. ¿El peso qué? ¿Cómo lo es? Ah, pues poco. Pesa poquito. El peso... ¿Esto será así? No. A ver cómo es esto. 1,47 kilogramos, pero todo el paquete. O sea, menos. ¿No es así? Menos de 1,47 pesará el este. ¿Menos de 1,47? Sí. Esto va así. Lo que es el paquete es 1,47. O sea que está... Sí, no, ya te digo que pesa poquito. Y aquí es donde tenemos, bueno, el cable, el alimentador con el cable, pues nada, esto es lo normal. Ah, el típico, sí, sí. Esto es para la base. La base viene por aquí, por este lateral, no sé si lo veis. Entonces, el puntito este, que es para encajar este aquí. Y luego este a la electricidad. Luego nos trae aquí unas boquillas de estas topeguais. El peso es 0,8 kilogramos. 0,8 kilogramos. De lo que es el aspirador. La boquilla, otra de las boquillas típicas. Está con los peletes, es para pasar... Para no hacer tanto daño a las cosas delicadas. Aquí está el USB. Sí. Madre mía, cuántas cosas trae esto. El filtro EPA. El mini filtro EPA. Y ya no hay más. Esto es todo lo que trae. Bueno, pues se enseña un poco... O sea que básicamente... No, tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto si lo quitamos... Estas boquillas van aquí, ¿no? Van aquí encajadas de alguna manera. Sí, me imagino. Porque es lo que había visto aquí en la caja, ¿sabes? Como que van encajadas así. Qué bueno, están las instrucciones aquí. ¿Enseña un poco las estas? Al revés. La grande es esta. Esta iría aquí. Es que no quiero forzar, ¿eh? Pero bueno, esta va aquí de alguna manera. Y la otra va detrás. Esta va detrás. Igual, da igual. Si es el mismo tamaño, ¿no? No parece el mismo tamaño, ¿eh? Según va esto... Bueno, déjalo. Está encajaría aquí. Está encaja aquí bien. Ah, vale. Pero esta no sé si va exactamente así. O al revés. Tampoco quiero forzar mucho. Vale, porque no sé si... Si está esto puesto... Parece un poco más ancho este que este. No pasa nada. Ah, bueno, iría un poco... Ah, vale, vale. Un poco más apretadito. Vale, pues vamos. Así está. Enseña un poco la... Si le veis de alto, hasta ahí llega. Pues enseña un poco... Las instrucciones. Ah, mira qué chulas. Oye, pues las instrucciones están muy bien, ¿eh? No, no. Está... ¿Dónde está hecho esto? Pues... ¿Que es China? Pues no lo sé. No... Porque las instrucciones están como demasiado bien detalladas. Yo no sé si era francés este o... No lo sé. No sé. Demasiado bien detalladas las veo. Vienen muy bien. Yo imagino que ahora habrá que cargarle porque, lógicamente, hay que cargarlo antes de poder utilizarlo. Sí. Ah, vale. Francés, inglés, español. Mira. Sí. Un cepillo para el filtro. Sí. Sí. Bueno, pues ahora hacemos la prueba, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos cargado el Ceremin. El aspirator. Aquí tenemos el arma ebólica. Es una manera de agarrarle muy chula, parece, del espacio interplatanario. Se agarra de aquí, del mango este. Y es como una mini escopetilla. Tiene dos modos de expirar. Básicamente, le damos a encender. Ah, hay que dejarlo apretado. Ahí está el normal. Modo normal. Y al darle en el verde este, se pone modo máximo y un azul. Ya está, no tiene más. No tiene más. Es sencillísimo. Y ahí están. Esto es para simios. Esto lo podemos manejar nosotros muy bien. Aquí están las migas. Aquí están las migas. Y vas a probar con el primero y luego con el otro. Se aspira por aquí. Ah, y decir que trae dos... Es verdad. Que de dentro trae un filtro EPA. Sí, que ya viene incorporado. Y el otro que estaba fuera es el recambio. Trae dos. Así que... Eso es. ¿Quieres proceder tú a pasarlo? No, hazlo tú mejor. Mirad que de mierda. Hemos sacado de... Ya, ¿qué le tienes? Hay migas hasta de las grandes. Vais a ver cómo explota el... A la primera. Bueno, vamos a poner el primero en el modo normal. Venga. En el modo normal voy a hacer una pasada así a ver qué tal. Ah, sale bien, sale bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, vamos a pasar al modo turbo. Máxima potencia. Venga. Bueno, bueno. No está nada mal. No está nada mal. Hemos dejado migas de las gordas, por si acaso. Aquí se ha ido alguna. Ahí, ahí. ¿Qué te va a traer? Venga, no lo pido. Vale, vale, ya está. ¿Aquí? Aquí. Vale, pues yo creo que ya... Ya está todo. Pongo el normal, pongo el normal. Ah, para que veáis dónde está toda la mierda ahí. Sí. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está muy bien. Fijaos que lo hemos dejado ahí destruido todo en segundos y nada, pues jolín. En principio está bastante bien, está bastante bien, queda un poco de grumillos, pero bueno, es que ha caído mucho polvillo y mucho, bueno, es que nos hemos pasado de echar ahí. Mira, ha sido brutal porque todas las que estaban en el saco al fondo lo hemos tirado ahí y vamos, es una maravilla. Así que nada. Se nota que tiene mucha más potencia. Sí, sí. Que el otro que habías cogido. Sí. Así que nada, pues si queréis, este es el... Si a alguien le interesa, pondremos por ahí... No pesa nada. Una tarjeta para que puedan ver el otro. Sí, bueno, al final del vídeo es donde está el... Ah, bueno, o al final. Sí, sí, al final del vídeo pongo el otro aspirador. Sí, lo pongo yo. Pero recomendamos mejor este, ¿eh? Hombre. Este está mucho mejor, ¿eh? Que lo he notado en segundos. A ver, se tiende a aspirar por aquí, a meterle así, pero no, en la boquilla está, o sea, la boquilla está, es toda esta zona. Pero claro, tiendes como a ponerle así, pero en realidad tienes que ir así y trincar de aquí. Pero nada, una maravilla, ¿eh? Me ha gustado mucho. Mira todo lo que he esperado en dos segundos. Está muy bien, muy bien. Y encima es súper cómodo de agarrar, ¿eh? Una maravilla. ¿Eh? ¿Te ha gustado? Ahora vas a pasar el aspirador a toda la habitación. A usarle bien. Así que nada, un saludo a todos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!